Yo soy Gloria, miembro del área de Responsabilidad Social Corporativa e Inversiones Éticas de Economistas Sin Fronteras y Economistas es una organización que lleva más de 20 años trabajando por una economía justa. Nace en el seno de la UNED a través de unos profesores que en ese boom de los sin fronteras se plantean que qué pasa con la economía, que tampoco debería tener fronteras y sin embargo es una ciencia social que día a día estamos constatando las limitaciones y esas barreras que sí que genera socialmente y es ahí como nacemos y trabajamos a lo largo de tres áreas de trabajo diferente. Educación para el desarrollo y cooperación, economía social y solidaria y responsabilidad social corporativa e inversiones éticas. Y físicamente tenemos sede y oficina en Euskadi y en Madrid. Cuéntanos cuál es el perfil de las mujeres que se acercan a la organización para la formación. En función del tipo de proyecto se acercan un tipo de mujeres u otro. Por ejemplo tenemos el proyecto de asesoramiento para mujeres emprendedoras y como su propio nombre indica quienes se acercan en este caso son mujeres con un perfil de emprendimiento. Son mujeres que quieren establecer su propio negocio y se acercan a la organización para que les asesoremos en todo ese proceso desde el nacimiento de la idea hasta formar o establecer ya su materializar su propio proyecto. Y por otro lado tenemos otros proyectos como los talleres de educación financiera básica donde ya el perfil es mucho más amplio porque se acercan mujeres mayores de 18 años que lo que quieren realmente es aprender a manejar sus finanzas. Algo que siempre o muy habitualmente ha estado en manos de los hombres en el ámbito doméstico y las mujeres quieren empoderarse y quieren aprender a llevar estas gestiones por sí mismas. Muy bien. ¿Y cómo acceden las mujeres a este tipo de formación? Es decir, ¿tenéis promoción vuestra? ¿A través de qué canales? Aquí las vías son diferentes. Por un lado están las redes de toda la vida de pues yo conozco a alguien, conozco a un grupo que sé que puede estar interesado y lo doy a conocer. Están también las redes sociales, pues Facebook, Twitter, todo lo que sean medios en internet. Luego tenemos redes a las que pertenecemos, organizaciones o confederaciones a las que pertenecemos y dentro de esas organizaciones que son parte, también movemos la información y lo divulgamos. Y luego están las maneras también pues más colaborativas de pues por ejemplo en el caso del Ayuntamiento de Madrid tenemos contacto con los espacios de igualdad y son otra vía para dar a conocer las actividades que hacemos a veces en colaboración también con los propios espacios. Antes dijiste que tenéis sed en Madrid y en Euskadi. Y entonces, ¿en este momento de pandemia ha habido algún cambio con respecto a la difusión? Sí, la pandemia ha puesto de manifiesto pues que ha llegado otro modelo de hacer estas actividades que es la vía online y esto nos ha permitido, si bien por un lado está la limitación, esa limitación física de que no se generan esos espacios dentro de un aula o dentro de un despacho donde hay una mayor proximidad, sí que nos ha permitido traspasar fronteras. Y algo significativo es que si antes teníamos sobre todo mujeres que venían de estas dos localizaciones que decías, ¿no? País Vasco y Madrid, ahora nos llega a la población de todas las partes, no solo de España sino también del extranjero, especialmente de Latinoamérica. ¿Y el efecto del COVID ha hecho que se acerquen más mujeres en busca de ayuda y apoyo? Es decir, desde el punto de vista más de la necesidad de estas mujeres. Sí, con esta situación de pandemia sí que se han notado matices en las necesidades que se están generando entre la población, ¿no? Por un lado, para los proyectos de emprendimiento sí que hemos observado que según el sector hay unas necesidades u otras y en general lo que sí que ha sido transversal a todo tipo de proyectos es que se han tenido que revisar las propuestas de valor de cada una de estas iniciativas. Nos hemos encontrado con mujeres que han llamado a la puerta del asesoramiento para ver cómo podían reconvertir su propio negocio. Algunas cambiaron de idea, la idea inicial que querían desarrollar se dieron cuenta de que con la pandemia no podía ser viable y entonces tuvieron que cambiarla. Otras incluyeron el servicio a domicilio dentro de sus prestaciones y otras hicieron que estos proyectos fueran algo más pequeños de lo que habían planificado en un inicio. Si bien, por ejemplo, al principio querían abastecer a grandes superficies pues nos hemos encontrado con algún caso que han decidido cambiar esto y atender directamente al consumidor final. Esto en cuanto a los proyectos de asesoramiento, en cuanto a los de educación financiera nos hemos dado cuenta de que ya no es una alternativa, ahora ya es una necesidad. La pandemia ha puesto de manifiesto que no podías ir al banco a hacer tus propias operaciones y muchas mujeres tenían dificultades incluso en cómo hacerlo de manera online o no sabían manejarse con estas herramientas. Entonces, se han apuntado a los talleres precisamente para poder superar esta limitación y poder hacer frente a su operativa diaria. O sea, que más que alejar personas, la pandemia en este caso casi ha acercado, ha acercado más gente y ha ampliado los recursos para mucha gente. Eso es. ¿Cómo monitoreáis estas formaciones? ¿Hacéis algún tipo de seguimiento colectivo o individualizado a estas mujeres? Durante el tiempo que dura el proyecto, el seguimiento sí que es continuo. Es desde el inicio, bueno, pues es todo un proceso de cómo nos planificamos, cómo nos estructuramos, en el caso de los asesoramientos, todo va con citas individuales o con citas grupales porque se hacen también dinámicas de grupo y durante todo ese tiempo sí que hay un seguimiento y un contacto permanente. Una vez que finaliza el proyecto, aquí quedan más casi a los cauces informales, a lo que luego ellas nos quieran ir contando, al feedback que nos den o incluso a veces ya nos envían información de sus nuevos proyectos y las ayudamos también a darlo a conocer, entre otras mujeres. Pero son cauces, digamos, más informales. En el caso de los talleres de educación financiera crítica, lo mismo. Mientras duran los talleres, ahora estamos haciendo además píldoras formativas que duran varias semanas. Durante todo ese tiempo mantenemos el contacto y luego el contacto ya queda un poco más al deseo de lo que cada una quiera tener. Algunas incluso se vuelven a apuntar a otros talleres o nos recomiendan a otros grupos y ellas luego vuelven a participar en esos grupos. Sí que podríamos a lo mejor apuntar como un gran reto el que a futuro pudiéramos tener una base de datos a lo mejor de todos estos proyectos que sí que se ponen en marcha y que pueden ayudar a otras mujeres a ver cómo ha sido ese proceso. Pues, ¿tenéis constancia de algunas de estas mujeres que haya podido independizarse económicamente y que tenga su negocio? Sí, pues a lo largo de todos estos años hemos ido viendo distintos modelos de negocio, distintos modelos de emprendimiento y, por ejemplo, con los asesoramientos que tenemos ahora en abierto podríamos destacar un proyecto de estética, podríamos hablar de otros de restauración, en concreto uno además de servicios de comida a domicilio o otro pues totalmente diferente a los anteriores que tiene que ver también con el ámbito rural y es la creación de humus de lombriz y facilitar este humus pues también a distintos clientes. Muchas gracias. Gracias a todos.